Al final sola, aunque rodeada de gente, si tú no te levantas nadie lo hará por ti Siempre sola, de la mentira intolerante, la hipocresía boba se viste muy elegante Leo tus labios, escucho lo que quieres que escuche, pero mi corazón la verdad reconoce Es tan dulce lo evidente que te ves y es amargo aparentar algo que no se siente De verdad crees que te creo, no me creas si te digo que te creo, tan patética parezco Una ingenua ilusa de cuentos, ya no camino, en la nube aterrice hace tiempo Sé lo que quiero y a quienes quiero y a los que no me quieren y aparentan los detecto Me desentiendo, no me interesa, con tal de que se calle en asiento con la cabeza Porque molestan, hoy es uno de esos días tan bajos, de esos que solo quiero que se vayan De esos que amanezco a cabronar, eléctrica, idiotizada y bélica Lo que tengo de buena, en serio lo tengo de mala, si quieres jugar tengo una carta guardada Y el jaque mate sin tregua hace que te gana, no nací para perder, soy mujer pagana No molestar es mi frase preferida, salgan de acá y no intenten que me ría Estoy a murrá y no pregunten que hueá, pasa que me agoto de estar bien y me pongo mal Siempre voy con una sonrisa buscando soluciones, siempre fuerte frente en alto y buenas intenciones Con cautela evitando cometer errores, aceptando cuando tomo malas decisiones Merendando equivocaciones, trato de aprender bien mis lecciones A ser real sin importar las reacciones, a veces no aguanto presión y caigo en los rencores Hoy es uno de esos días tan bajos, de esos que solo quiero que se vayan De esos que amanezco a cabronar, eléctrica, idiotizada y bélica Si, lengua escrita en la torna Escúchalo en la calle Ah, que hay mal No, 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 no